Buenas, muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria, iba a decir, de Factorio, pero de Trunky. ¿Qué pasa, Rúpula? Que esto no es Terraira. Terraria en oleadas. Está bien esto. Terraria en oleadas. Eso estaría guapo, ¿eh? Vamos a morir. Vamos a morir todos. Vamos a morir. Vale. Capítulo número 4, intento número 3, hoy dedicado a los planos, ¿hemos dicho? Intento número 2, ¿eh? No nos pongamos los demás. ¿No es el tercero? Yo creo que en los tres capítulos anteriores hicimos tres intentos, ¿no? No, no. Hicimos un intento y luego otro intento que duró dos capítulos. Y este va a durar dos capítulos y medio. Y así vamos a ir avanzando poco a poco. Yo creo que sí. No sé. A lo mejor en diez intentos lo pasamos. Puede ser. Vale. Sí, hombre, claro. Que la gente diga en los comentarios cuántos intentos creen ellos que vamos a necesitar, ¿vale? 650. 200.000 millones. Dios de puta. Comprarse unas manos, que no sabéis jugar. Estáis con el muñón jugando. Dejad de apretar con el muñón las teclas. Ay, señor. Ya ha perdido a alguien, venga. Sí. Vamos. Alguien que no tenga manos. Vamos a centrarnos hoy a hacer planos, ¿vale? Era la tecla B, ¿verdad? La tecla B sobre los planos. Luego, cosas que dijeron en comentarios que nosotros también valoramos al final de la otra partida. Aprovechar mejor las menas, no encerrarnos con las propias estructuras nuestras y el muro plantearlo un poco más arriba para abarcar el tema del petróleo. Para poder hacer lanzallamas y bla, 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 bla. Y todo eso. Vale, hemos dicho que yo voy a encargar de los hornos y tú te vas a encargar de las menas y la energía. Perfecto. Vale, se guarda todo el mismo libro de planos que es común para los dos. Eso mola. Me sale que es tu libro de planos, pero yo creo que puedo guardar cosas ahí. Ya veremos. Se guarda para la siguiente partida. Sí, arrastra si se guarda. Sí, sí, sí. Pues, ¿cuántos tatuajes y empezamos? Venga, vale. A ver si sale bien. Va. Venga. ¡Tres! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Corre! Vale, espérate. Venga, va. Voy, voy. Tiro muy para arriba. Libro rojo para quitar los arbólicos. Vale, ya estoy al lado de esto. A ver, hornos. Bueno, espérate. Estoy poniendo hornos malos cuando debería poner los hornos buenos, ¿verdad? A mí me parecen... Bueno, pon los que tú quieras. Vale, espérate. Quizás los que más tenga. Si no, yo cuando me acerque con mis materiales también se van a colocar allí. O sea que en principio no habría mucho problema. ¿Sí o qué? Entiendo. A ver. Tienen que meter por un lado y sacar por otro. Tienen que meter por un lado y sacar por otro. Meter, 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 meter. Verás tú, tío. La bomba de agua. Madre mía. Esto está hecho ya. He puesto una tirada de ¿cuánto? Ocho hornos. Ocho hornos está bien, seguidos. Yo creo que sí. Me parece un buen número. Pero claro. Estás preguntando a alguien que no tiene papel ninguno. Estás preguntando a alguien de Mongolia, ¿eh? Yo qué sé. Pregúntame cosas fáciles. Ay, Dios. Ya he vuelto a hacer la misma de siempre. Por favor. ¿Qué has hecho? Pues no hacer las cosas bien. Pero bueno. Eso es bonito, Rapela. Es un planos. Este plano. Todo esto. Vale. A ver si tiene que venir para acá. Y tiene que venir. Bueno, sí. Perfecto. Espérate. No, esto. Esto por aquí. Madre mía. Madre mía. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Me está dando micro lagacitos. ¿Eres tú que estás tirando el cable? No, no. ¿Tirando el cable? No, estoy tirando carbón. Tirando carbón. No, no. No estoy tirando carbón. O sea, no sé qué estoy diciendo. Tirando la línea del carbón. Ay, señor. Qué cruz. ¿Qué pasa aquí? No. Vale, voy a aprovechar mucho las mesas. No se ha puesto esto simétrico. Acuérdate de hacer el plano, ¿eh? No pares. O sea, haz el plano, ¿eh? Sí. No, está simétrico. No me gusta eso, ¿eh? Simetría a tope. Rápela siempre. Simetría o muerte. Hombre. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Y ahora. Sobraría aquí. Creo que me ha quedado. Me ha quedado. Tres minutos para la siguiente. Ya verás tú. No pasa nada. No pasa nada. Mira, aquí le meto ya un poco de esto. Vale. Ahora ya está. ¿Qué pasa? Vale. Estamos sacando carbón. ¿Sí? A ver. No, esto lo hacemos para acá. Buah, la que estoy liando yo aquí, chaval. Bueno, no pasa nada. Y tampoco confío en ti como tú deberías confiar en mí. Lo justico. Ay, madre mía. Vale. Vale. Creo que lo estoy haciendo bien, pero yo qué sé. Sabes estas cosas que... No, no te preocupes. A ver, en el plano. Voy a meter los planos. No. Vale. Hecho. Ya están preparadas las líneas de... Ya están preparadas las líneas de... Te lo llevo para abajo. Te lo llevo para abajo la línea eléctrica. Perfecto. Maravilloso. Ahí está la línea eléctrica. Cuando la conectes, los hornos estarán enchufados. Y ahora hay que copiarlo todo esto en un plano. Sí. Yo voy a empezar a poner ya el plano de las perforadoras de metal, ¿vale? Vale. Lo voy a rotar. Copiado. El nombre del plano es Hornos. Vale, yo no he puesto nombre. Hornos 1, yo qué sé. Va a ser un poco caos porque no he puesto nombre de nada. Vale, listo. Aprovechando las menas. ¿Y ahora qué hago? ¿Le doy a la B y lo tiro dentro del Way Defense? Eh, sí. Creo que lo he metido dentro. Sí, lo he metido dentro. ¡Ole! Perfecto, maravilloso. Cómo me gusta. Vale. Ahora las menas, ¿qué tal? ¿Tú estás con las menas? Sí, ya hay hierro. Ya está saliendo hierro de aquí, quiero decir. Vale. Me gustaría poner más para aprovecharla por completo, que sería otra aquí. No sé, a lo mejor cable... Ah, estoy guardando todo un poco. Uno carbón y otro hierro, ¿vale? Tienes que traer los dos. Vale. Estupendo. Vale, ya veo el hierro aquí, lo cojo, ¿vale? Perfecto. Sí, sí, te llevo yo el carbón enseguida. Voy a romper un cable, lo reconecto. ¿Lo has guardado como un plano todo esto o...? Sí. Sí, sí, sí. La unidad mínima he guardado, eso sí. Madre mía. Bueno, vamos a partir de carbón, dos pedacicos, para hacerlo más sencillo, por lo menos al inicio. Y luego ya vemos lo que pasa. Vale, listo. Madre mía. Toda la vida. Creo que se... ¿Teníamos insertadores rápidos? Llega una oleada, ¿eh? O sea, que empieza a poner ya torretitas rodeadas de amor, ¿vale? Correcto. Con poner dos torretas creo que sería suficiente. Vale. Las pongo con el plano ya que estoy, porque tengo un plano. Lo que quieras. Que es de torreta. Te voy a poner aquí, por ejemplo. Uno. Y así luego es conectarlas y a volar. Vale, lo que no tengo son munición, ¿verdad que no? Tenemos insertadores rápidos. Tenemos insertadores rápidos. Sí, sí que tenemos insertadores rápidos, tío. Vale, no está llegando carbón, ¿eh? No. Claro, no. Uy, espérate, que acabo de liarla. 16 segundos, 16 segundos. Vete ya a poner las torretas, vete ya a poner las torretas. Olvídate. Sí, sí, la he puesto. Arriba no están puestas, ¿eh? Arriba me faltan problemas a mí. Ah, que son para mí. Vale, vale, voy, voy, voy. No, no, que las pongo, las pongo yo también, ¿eh? Muy arriba, ¿no? Hay que abarcar por lo menos el... Uy, madre mía, esto es enorme, tú. No sé, ¿dónde las pongo? Aquí, aquí, las he puesto aquí, las he puesto aquí. Mira, ¿ves? ¿Me ves ahí? Las he puesto aquí. Vale, protegemos los pozos y ya está, tío. Sí, bueno, mientras va llegando la oleada, vamos a seguir haciendo cosas, si te parece. De hecho, aquí hay un lago, aquí hay un lago que nos puede hacer barrera natural, no sé. Vale, mira, voy a llevar otra línea y ponemos doble línea de horno, sería lo suyo porque tenemos sitio para más... Es cierto, mira, voy a poner a mano, que total, para lo que es... La gente ya nerviosa. La verdad que le ha encantado a la gente esta serie porque es... Esto tensa. ¿Tú tienes perforadora de metal? ¿De metal a qué te refieres? ¿Perforadora eléctrica? Sí. Sí, 50. Ponlas por aquí, por esta línea, para aprovechar esta también. Así sacamos dos. Complementamos esta y ya una línea... Por ejemplo, yo empezaría a hacer acero ya casi, casi de esta. Espérate que me estoy viendo que vienen para acá los cabrones estos. Vale, va, pero son muy poquitos ahora. Son un poco de cobardes. El plano del horno, lo que voy a hacer va a ser seleccionar lo del libro. ¿Lo has metido en Wave Defense? Espérate, espérate, espérate. Uy. Vale, listo. ¡Mételo! ¿En el Wave Defense? Está metido, está metido. ¿Sí? ¿No lo ves? Le das a la B, el plano Wave Defense, el botón derecho y sale mi plano de los hornos. ¿No lo ves? Hornos 1 se llama. Yo no lo veo. Bueno, ¿dónde quieres que lo ponga? Va, lo pongo yo. A ver... ¿Dónde quiero poner? Aquí... Ah, hornos 1, ahora lo veo. No se ha actualizado. Ah, que hemos hecho... Hay dos. No sé qué ha pasado aquí. Pero bueno, no importa. Mira, voy a ponerlo, por ejemplo, Saiko por aquí, para hacer el acero aquí abajo. Muy cerquita, ¿vale? Vale, venga. Un rollo aquí. Y como yo tengo todo el material, que se piense hacer acero volando. Vale, aquí todo el acero que está saliendo, ¿dónde lo metemos? ¿Dónde lo metemos? Donde a ti te parezca mejor. ¿Cuál es? A ver, hay que empezar a hacer cosas con el acero. Munición, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pues... No sé, o sea, tú... Yo estoy aquí abajo, no sé exactamente de qué me estás preguntando. Entonces, haz lo que tú veas. Vale, vale. Sin problema. Munición. Vamos a hacer munición a tope. La munición se hace con placas y ya está. Pues a saco con las placas. Placa, placa. Un de esto por aquí. Correcto. A ver. Sí que es verdad, ha coincidido en la gente en que es un modo de juego bastante difícil, ¿eh? O sea, no es factorio estándar, ni de coña. No, no, esto es... Esto es las risas, ¿eh? Risas, risas. Vale. Dí. No, no, perdón, nada. Una tontería mía. A ver. No, al revés. No, es... ¡No! Mierda. No me acuerdo, tío, cómo se copiaba. Ahora ya. Vale, lo tengo. Ahora ya entra carbón aquí. Estamos haciendo acero. No, estamos haciendo metal. Más metal. Vale, perfecto. Y aquí luego lo siguiente hacemos acero. Eso es. Vale, ya tengo la munición. Muy bien. Deberíamos ir planteando quizá pronto... ¿Estás guardando tú el material en algún sitio? No. Ya copiaste el plano de hornos otra vez, me parece. No, está saliendo el material, pero nada más. Pues le voy a poner exactamente igual y voy a empezar a fundir acero, ¿vale? ¿Te parece correcto? Toledano. Sí. Tenemos... A ver, ¿cuándo llega la siguiente movida? Pronto. 10 segundos. Joder, no da tiempo, ¿eh? Vale, yo un segundo estoy aquí con el tema del acero. Es que el acero fue una cosa súper importante que no hicimos la otra vez y nos puteo a más no poder. No, de nada he empezado. ¿Tú has puesto bien de torretas? He puesto tres. Pero bueno, por ahora como es tan leve al inicio... Bueno, es leve al inicio, pero no te fíes, ¿eh? Se tensa, se tensa muy rápido, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero estamos haciendo ya, en principio, con esta línea de hornos a cero, lo cual viene bien. Ok. Vale, estupendo. Y me faltan hornos, claro, porque no tengo este tipo, pero estos son compatibles, ¿cierto que sí? Vale, está saliendo munición, ¿eh? Has puesto los hornos totochos, ¿no? Sí. Siempre. Vale, viene la leada. ¡Guau! Pero es una oleada gigantesca esta, ¿eh? ¡Qué cabrón! Voy, 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 voy. No, no, ve tú al lado de abajo, ve tú al lado de abajo. No, abajo no vienen, ¿eh? ¿No vienen? No vendrán ahora, pero van a venir... ¡Hostia, hostia, hostia! Me revientan. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Estoy contigo. Pensad que estás viendo también por la izquierda, jódete. Vale, lo siguiente ya, torreta. Voy a empezar con el tema torreta, ¿vale? Si te parece. Sí, sí, sí. Aquí te está saliendo ya toda la munición del mundo, ¿vale? Ay. Vale, pues voy a empezar a parantear líneas de torretas, por tíos que se haga de día que no veo nada. Vale, hay que coger barra de acero y placa de cobre, ok. Tú aquí no estás metiendo carbón. Te falta carbón aquí, ¿vale? Vale, voy a poner... Oh, otra oleada, otra oleada. Está llegando, ¿eh? Bueno, pero las torretas se encargan de ella. Voy a limpiar un poco por si acaso se pone la cosa tensa. Esta es que de noche no se ve un carajo, ¿eh? Ya, ya. La de abajo están disparando. Yo creo que pueden con ello. Sí, pueden. Poden, pueden. Salvo tú una torreta. Vale, voy a poner más plano de perforadora, pero yo no tengo perforadora, ¿de acuerdo? En la zona del cobre. Yo pongo el plano. ¿Dónde tiene que entrar el carbón? Aquí, ¿no? Por aquí tiene que entrar el carbón. Es que no sé cómo has hecho este plano. Un poco raro. Un poco raro uno. Ahí está. Hombre, está perfecto. No, esto es un plan si tú no te gusta vida. No, esto es un plan si tú no te gusta vida. Vale, para la... Vale, te saco cobre por aquí y voy a empezar a poner yo el tema de las cosas esas. Vale. Divino. Y aquí tenemos piedra, ¿eh? Que hay que cogerla para el muro. Lo limpio de árboles. Bien de árboles. Bien de árboles. Voy a empezar a poner hilos, ¿sabes? Torretas y cosas de esas. A ver, estamos hablando de aquí. Ostras, qué lento el acero, la virgen. Dios mío. Con esos hornos... Es que no sé qué nos has puesto. ¿Los máximos? No, he puesto los que tenía. No tenía de otros. Entonces he colocado los que había. Vale. Cinticas, ok. Torretas también. Vale. Vale. El plano de la defensa. ¿Consideras que esta línea es buena, ¿no? Para ponerlo aquí. Hombre, claro. Buenísima. Agornos aquí, ¿eh? Vale, perfecto. Hornos aquí, sí. Vale, me faltan muchísimos hornos de los buenos. Así que voy a poner... Tú no tienes hornos de los buenos, ¿no? No, se gastaron. Pondelos normales. Y cuando malos. Vale. Esto habrá que mejorarlo right now, ¿eh? Sí. No tengo puestos de la luz. Me cago en. Ah, bueno, porque lo he puesto todo, claro. De hecho, me faltan un huevo. Un huevazo. Y parte de otro. Vale, ya está. ¿Por qué no se conecta lo del cobre? Vale, venga. Ya está funcionando. Águila, Lowe. A tu plano le faltan cables de luz, ¿eh? Son mentiras, hombre. Son mentiras. Vale, ya están saliendo placas de cobre también. Vale. Voy a poner esta línea por aquí. Descendente de torretas. Ole. 12 segundos, siguiente oleada. Vale, pues... Tú te has ido todo loco para allá, ¿eh? Tú te has ido todo loco para allá, ¿eh? Sí. Deberíamos poner munición ya aquí, ¿eh? Voy a ponerla, voy a ponerla de hecho. A ver. Como no empieza ya la munición, vamos a pasarla más mal. Recojo las torretas. ¡No! Me cago en los pedazos. Espérate, ¿cómo se hace esto? ¡Ay, Dios mío! Vale. Ese brazo era de los rápidos, ¿cierto? Era pulsando control. Vale, va pulsando control y... ¡Oh, que ya están aquí, ya están aquí, tío! Ya están aquí. No, no, hombre, no. Espera, voy a conectar esto eléctricamente. ¡Ay! Vale, mato, mato, mato. Venga, que empieza a llegar munición. Vale, vale, vale. Ya llega, ya llega. Perfecto. Voy a ayudarte arriba. ¡Buah! No llegas, ¿eh? No llegas, ¿eh? Vamos a matarlos a mano. Sí, pero sí. Por muy a mano que los mates... Son chorrocientos, no. ¡Ay, que no me quedan balas! ¡Encárgate tú! ¡Cabrón! El alt, que no veo lo que hay dentro de los cofres. Claro, aquí no quiero ver si no da basto esto. Yo, pero si esto... ¡Buah! Sí, 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 sí. Viene más por abajo, ¿eh? ¿Qué dices, loco? Me tengo que ir abajo, me tengo que ir abajo. Pero si está en la tercera aleada, ¿se ha puesto más difícil esto o qué? ¿No han visto ya el nivel de proísmo? Sí, 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 sí. Han dicho, ¡buah! He hecho poca broma. La gente, vamos, vamos. Vale, y este te lo llevo para arriba inmediatamente, que te llegue ahí unas municiones. Póngame bien de municiones, por favor, vos. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué está pasando? ¿Que nos entran por abajo o qué? Está llegando munición ya para todo, ¿eh? Perfecto. Hay que hacer más torretas. ¿De dónde se ha puesto la puta torreta, tío? Se ha puesto sola, sí, se ha puesto sola, vale. Vale, necesito torres, 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 torres. ¿Están dando munición en todas las torretas? Sí. Tío, pero ponme brazos azules porque yo creo que no, ¿o qué? Es que no tengo. Bueno, sí, sí que tengo un huevo. ¿Qué no tiene brazos azules, cabrón? Tengo muñones azules. Muñones azules, muy ricos. A ver, aquí faltan tres torretas. Un, dos, tres. Vale, voy a empezar a guardar el acero en una caja que sirva de buffer para que esto, cuando se ponga la cuesta tensa, tengamos ahí un poco de tal. ¿Si te parece? Claro. ¿Vale? De hecho, voy a llevar todo este acero así. Me gusta tener de tal. Claro, de tal que no falte. Aquí abajo también tienes más torretas esperando. Cierto, cierto, lo sé. Ahí, sí. Ahí, sí. Y muro no tengo. Hostia, no estamos haciendo muros, tío. Ostras, muro, muro. Vale, pero está bien porque el muro tampoco es una cosa tan vital al principio. Empieza a serlo más bien ahora, ¿no? Vale, cobre ya tienes todo el que quieras, ¿eh? Lo digo porque la munición en siguiente nivel hace falta. Cobre y acero. Podemos hacerla aquí, por ejemplo. La voy tirando yo, la voy tirando yo. Siento leada, ya. Me cago en Dios. A ver, eh… Madre mía, que yo soy cristiano, ¿eh? No digas eso. A ver, uno y dos. Cristiano ortodoso eres tú. Fui a los salesianos. Yo no puedo ser cristiano ya nunca más. Nunca más. Te han vetado ya. Me han pegado de Capone allí. Qué hijo de puta. Eso que yo era buena gente. Sí, sí, se te ve, se te ve. Se te ve. A ver, eh… Esto, hostia, esto no cabe aquí, la madre que lo parió. Bueno, vamos a ver. Venga, va, va por culo. La gente le hizo mucha gracia cuando pulse el botón de adelantar oleada. Ah, sí, le hizo mucha gracia. Sí. A mí no. A mí tampoco. La oleada ha finalizado. Bueno, mira, pues ya está. No, no, está finalizado de salir, que está llegando. Ah, que ha finalizado de salir. Vale, que ahora sí que… Vale, oye, ¿estás comprando cosas con los puntos? No, compro, compro. Daño de bala… Me dijeron que el daño de bala… Que habían visto otros way defense y que la gente no usaba el daño de bala a velocidad de bala porque pensaban que era solamente para el jugador. Pero no, no, lo hemos comprobado y las torretas también lo hacen. Bueno, a lo mejor que lo hacen. Si no, el auto abremos dura menos todavía. Claro, claro. A ver, voy cogiendo aquí las piedras, eh. Vale, te voy a cambiar las fábricas estas por las fábricas rápidas, ¿vale? No, ya están puestas las rápidas, ¿cierto que sí? Cierto. Falta fábrica, nos hemos encerrado con esto, eh. ¡Ay, Dios mío! A ver… Ahí estamos, vale. Ostras, sí, nos hemos encerrado un pelín aquí, eh. ¿Nos hemos encerrado? Un pelín. ¿Pero por qué? Nada, nada, espera. He cortado la luz, vuelve la luz. No me jodas, eh, con lo del corte de luz, eh. No, es que claro, esto lo hemos encerrado un poquitico. Aquí lo que no hay es… Espérate, los planos menos mal que se pueden rotar, macho. Menos mal que los planos se pueden rotar. Faltan balas. Estás traiendo tú el acero, ¿no? Para eso. Voy a ponerme aquí con el muro. ¿O qué estás haciendo tú, Saiko? No, no, el muro ya se va a poner aquí. Ven aquí, acércate aquí, acércate aquí. A la izquierda, a la izquierda. Para que tus drones pongan lo que falte. ¿Qué falta? ¿Hacer muros? Sí. Vale, pues mira, voy a poner hornos de estos. Eso es. Mete carbón ahí, mete carbón en uno de los ramales. Vale, estoy haciendo para cinco amarillos. Te llevo carbón. Ipsofactus. Ah, y las cintas que te arrastran. Eso pueden quitarlo, por favor. Ya. Ahí estamos. Vale, él… Vale, ya están picando. Justamente por aquí. Ay, Dios. El arbolito. Vale, a ver. Esto es para piedra, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Estoy llevándola, ¿eh? Siguiente oleada ya, ¿eh? Vale. ¿Cómo va? Tenemos… Es que hay que hacer la munición roja, ¿eh? Sí. Pero bueno, por ahora aguantamos. Tenemos las torretas. Se puede poner más densidad de torretas. Está llegando la munición. Esto es maravilloso. Madre mía. Si te lo guardas… ¡Que no lo hemos podado, psycho! Sí, sí, ya está. Ya está hecho. Si te lo guardas como un plano todo, ¿qué pasaría, tío, para el siguiente de esto? Que haces así pan y lo pones el plano, ¿qué? Ostras, qué cheto, ¿no? Por eso te digo. Yo voy a intentarlo. A ver si se puede. Por ejemplo… No, no, ya, ya. Por ejemplo, todo esto, toda la… Joder, ¿dónde estoy? Exploit. Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. A ver. Si cojo todo esto y lo guardo como un pedazo de plano, ¿qué? Y… No, espérate. Esto sí no se puede. Tiene que ser así. Más munición. No. Más munición. Sí, se puede, se puede. Vale, voy a traerme el acero porque para hacer esto se necesita acero, cobra y tal. Ok. Base uno. Guarda base uno. A ver, ¿cuánto? ¿Qué proporción gasta? Tengo que verlo aquí. Cinco, uno y uno. Ok. Hornos uno, plano, plano. Mira lo que acabo de meter ahí. Madre mía. Psycho, voy a mover tu fábrica de balas de las buenas. Para ponerla más abajo, tío. Que dice loco. Porque así esa la podemos utilizar para hacer balas normales. Si no, se nos va a quedar cortísimo enseguida. Venga, vale. Va. No te hundo el pecho. No te hundo el pecho. Eh… Vale, ya se están haciendo aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué le pasa a esto? Ah, que no tenemos brazos. La madre lo parió. No tenemos brazos, rapela. Se sabía ya, ¿no? Ni manos. Vale, voy a hacerlo así. ¿En serio? De hecho, coño, voy a hacerlo con el plano. No, es que soy… No tengo… Sí, sí, tengo. ¿Qué pasa? Cenutrio. Nada, que tengo retraso. Un buen retraso ahí fuerte, ¿no? ¿Están viniendo? Sí. ¿Vigilas tú? Yo no puedo. A ver, venga, va, voy para allá. Hostia, lo que viene ahí. Se están colando. Se cuelan, se cuelan, se cuelan, se cuelan. ¿Por dónde estás tú? Vete para la derecha, vete para la derecha. Ah, eso está. Compra, compra cosas, compra cosas. Rápido, compra, compra. ¡Hostia, me revientan! Compra cosas. Más daño de balas llevo. Eh… Vale, sin problema. No tengo balas, no tengo balas. He robado unas poquillas por ahí. Falta hierro. Falta producción de hierro ahí, ¿eh? ¡Oh! Falta un poquito de hierro. Y un muro, tío. Un muro para protegerlos a todos, macho. Es que está parado el último lineal de hierro. ¡Ay, Manuel! ¡No falta hierro! ¿Pero por qué está parado? Porque no tenía electricidad. Ahora sí. Madre mía, ya verás. Venga. Y esto te ha puesto un poco de aquella manera, ¿no? Paco, Paco. Me pongo a ver eso, ¿eh? Ostras, esto está fatal. Esto lo he puesto yo. No sé. ¿Y por qué ha sonado una alarma de ataque, Rapela? ¿Qué está pasando? No sé. Vale, hay que hacer muro. Vale, ya está. Muro. Falta hierro a tope. Pero nos falta también cinta transportadora. No tengo nada de cinta transportadora, macho. ¿Estás haciendo tú algo? No. Cinta transportadora, pero pongo a hacer… Sí, pongo a hacer una poquita porque lo mismo… Te vas a mear de la risa cuando ves lo que estás haciendo. ¿Qué ha pasado? La cantidad que puedo hacer es ridícula. A ver, torretas. ¿Puedo hacer torretas? Sí, no, porque me faltan placas de hierro y engranajes de hierro. Habría que poner, aunque sea una fábrica pequeñita, engranajes. Pero claro, nos falta más extracción de hierro. La que estoy liando aquí, tío. ¿Y el acero? No entiendo muy bien. ¿Qué está pasando aquí con el acero? Aquí. A ver dónde está el cofre. Aquí. Vamos a ver. Vale, ya se están haciendo un mogollón de murallas, ¿vale? Vale, los lineares de hierro es que no están llenos del todo. Podemos comprar quizá mejor a minera. 12 segundos. Pongo una muralla por arriba. Máximos desplegables. Productividad minera. Tenemos puntos, ¿eh? Para comprar más cosas, ¿eh? Sí. Voy a poner productividad minera porque esto va muy lento. El muro este se está desencadenando aquí, ¿verdad? Voy por él. Uf, tengo una porquería, pero vale. Algo he puesto yo por arriba, pero bueno. A ver, voy a desmontar esto que puse yo aquí. Y esto que puse aquí. Habrá que hacer doble muro, también te lo digo. Hay que ponernos muy cerquita de las torretas para que los que tiran cuerpo a cuerpo se acerquen lo máximo posible, ¿no? Vale, oh, me he quedado cerrado. Cabrón. Yo igual, tío. Es que me vas a deshacer entre lo mismo. Qué bonito. Por lo menos que aguante un poquito más, ¿no? Las torretas ahí con ese murete. Sí. Vale, ya vienen, ya vienen, ¿eh? Buah. Rapela, esta esquina la he dejado sin defensa y me voy a imaginar lo que va a pasar. Qué va, hombre. Viene más, ¿eh? Viene más. ¡Oh! Me dan a mí. Te ayudo ahí arriba. Vale, por la izquierda ahora. Nah, eso es mierda, tío. Espérate, espérate, que los que atacan de lejos son los cabrones. Vale. Vale. Correcto. Hostia, por abajo. Voy, voy, voy. ¿Estás yendo tú? Sí. Cállate tú ahí, cállate tú ahí. Falta munición ahí, ¿eh? ¿Falta munición? No, no, no. Está perfecto. Yo creía que estaba disparando y no llevó balas. Ay, Dios mío. Mira, claro, este lineal está lleno de balas. Pues mira. Vale, listo. Vale. Ah, no, que todavía vienen más. Por arriba. Lo veo, pero nada, eso ya es una mierda. ¿Sí? Vale. Voy a coger más muros, doble capa de muro, ¿eh? Vale, ok. Venga, yo voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar a terminar con esto. Por Dios. Empieza a terminar. Oye, ¿por qué entra tan poca piedra? Ah, bueno, entra la que entra. O sea, que tampoco esto da más ya. Vale, entra la que entra. Joder, esto es para hacer balas buenas. Esto se ha quedado... Ah, vale, espérate, que esto está mal. Ahora, que no venía esto saturadítimo. Saturadítimo. Vale. Muévete, por cierto, por la cinta transportadora, que algo avanzarás. Ya, cierto. Se me olvida, tío. ¡Eh! ¡Hostia, que se han colado, tío! Vale, mía, ¿qué ha pasado? Hostia, al final la gorda sí que era gorda, ¿eh? Se han colado, se han colado, pero vamos, una colada que han hecho aquí de puta madre. Es que aquí no están llegando balas, ¿eh? Voy a interrumpir el paso de balas un momento arriba porque no están llegando, tío. Necesito placas, necesito placas, necesito placas para poder hacer más torretas. Mira, cámbiame estas. Así no, así. Vale, va a ser falta hierro, tío. ¡Ay, el hierro! ¡Qué aporte! Es que, claro, yo estoy haciendo esto de aquí. No vaya a ganar de terminarlo, ya te lo digo. Yo me intento encargar, va. Tú dedícate a hacer eso y a comprar, ¿vale? A comprar. Vale. Ay, Dios mío. La simetría, por favor. La buena simetría, Rapela, corre. Vale. ¿Puedo hacer un plano de esto ya? Creo que sí. No sé hacia dónde miran, tío. No está entrando munición aquí nada, ¿eh? No, no. No sé, no sé hacia dónde miran los pollos estos. Hacia adentro. Pollacos. Para adentro y para adentro. Voy a empezar otra vez con la puta oleada, tío. Vale. Bueno, voy a conectar esto. Tiene que venir el cobre por fuera y lo otro por la otra parte. La parte derecha está jodida, ¿eh? Sí, no sé. No le da fuerte por aquí, no sé yo. Soy con, no sé, siguiente. Leí las notas del parche de la siguiente alfa que quieren mejorar el weight defender este, weight defense o lo que sea. O sea, quieren hacer, quieren hacer algo más, más, que son mapas fijos, vamos. Ya. Que te vas a configurar las opciones y tal. Es que dicen que el momento en el que sabes cómo hacerlo ya no tiene complicación. Ya. Ahora, aquí vienen, ¿eh? Ahora, me falta munición y acero. Ok, voy a llevar el acero. ¿Necesitas balas por ahí? ¿Cómo estás? De balas. Eh, munición aquí hay muy poca, ¿eh? Ya, es que falta producción de munición. No está llegando suficiente metal, Psycho. Tenemos que fundir más metal, ¿eh? ¡Más metal! Quizá, ¿de dónde podemos sacarnos más metal? Por Dios. ¿De la mancha de arriba? Claro, claro, claro. ¿Cómo que? La hemos dejado fuera. ¡Ay! Vamos a morir. ¡Corre, Psycho! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Munición. Por aquí. Mételo, cabrón. Este por aquí. Rapela, rapela, ven a ayudar aquí a la derecha, ven a ayudar aquí a la derecha. No hay munición, tío. ¿Dónde? ¿A la derecha? Vale. No hay munición, no hay munición. Ya he puesto ya munición. Vale, ya estaríamos. Mejoras de daño de balas. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Entran, entran, entran, entran! ¡Entran, entran! Que llevamos 30 minutos, va a ser peor que la... Nada, esto lo limpiamos. Pero estamos ya un poco en la puré, ¿eh? Yo no tengo balas, yo no tengo balas, pues tengo que ir a poner balas. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ah, no, no tengo, no tengo. Bueno, pero he sido testigo como... No era tan necesaria. Falta en granja de hierro. ¿Qué me falta de hierro, tío? La fundición de hierro estamos haciendo un desastre. No está funcionando bien, tío. Madre mía, chaval. Locurón, locurón. Lo que me flipa es que esto, ¿a dónde está yendo a parar este...? No entiendo. Ah, se están acumulando dentro. ¡Ostras, claro! ¿El qué? Voy a derivar esta línea de hierro para poderla explotar un poco más, porque ahí está saliendo de barbaridad y no hace falta tanto, francamente. Se está acumulando dentro el hierro. Ah, vale, porque hay que explitarlo, ¿no? Sí. Este puede venir, por ejemplo, pues, qué sé yo. Mira, sí. ¡Ay, Dios! ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Ya me está empezando la cabeza hace... ¡Plic, clic! Lo suyo sería que viniese de aquí hasta allí. No, pero claro, madre mía, no. Uy, no, no, por Dios, eso no. A ver, que se me olvida que necesitan las balas. Acero, munición y tal. Ok. Estamos saturados de cobre, estamos saturados de hierro, ¿no? Es que, claro, ahí se ha hecho la picha un lío, que no veas. Lo que necesitamos aquí es doblegar el muro. ¿Doblega? Más bien duplicar, pero bueno, me gusta lo de doblegar, me gusta más. Vale. Está llegando hierro aquí. Ese hierro tiene que partir hacia la zona de producción de munición. La oleada ha empezado. Me pongo la última torreta. Eso es. ¡Corre, corre, Morty! Estoy poniendo doble muro, a ver si me da tiempo. Hostia, la que estoy liándola un montón. No es que esté liándola, es que esté haciendo cosas súper inútiles, ¿vale? ¡Ay, madre mía! ¿Y aquí cabe una línea? Sí, cabe una línea, milagrosamente. Me faltan de todo. Doble, triple línea de muros. ¿Qué crees tú que debemos poner? ¿Cuádruple línea? Da un poco lo mismo. Por ahora doble, ¿no? A ver, lo que matan a las torretas son las... Son las... Las de esto a distancia, ¿cómo se llama? Los bichos a distancia, tío. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir, o no? Sí, sí. Los bichos que te disparan a distancia son los que realmente matan a las torretas. Sí. Vale, voy a empezar a generar munición de la buena, ¿eh? No es fácil, me cago en la mar. No lo es, ¿no? Vale. ¡Oh, lo que viene por abajo, rapela! ¡Qué olada es esta! ¡Comprá cosas, comprá cosas, rapela! ¡Hijos de puta! ¡Dios! Arriba, arriba. Ay, arriba, arriba. Minuto 33. He puesto triple línea de muro, ¿eh? Sí, sí, te he visto, te he visto. Te he visto ágil ahí. Ah, pero da igual, les está dando igual, les está dando igual, rapela. ¿Sí? Sí, 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 les está dando igual. Como a distancia tienen tanto daño, tanto punch. ¡Compra cosas, que tenemos dinero, coño! ¡Tío, rapela, corre para arriba! ¡Hostia! ¡Que no hay tanto! La torreta que yo hemos dicho… Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Hostias! A punto se va a morir, macho. Faltan torretas, Eiko. ¿Puedo hacer torretas? No. Amigo. Los he intenta… O sea, puedo intentarlo, espérate. Voy a coger panel de hierro. Vale. A ver, es que necesito conectar ya esto para hacer la buena munición, tío. Pero hemos liado un chocho aquí, que pa' qué… Madre mía. Voy a hacer una cosa. Voy a guardarme un plano que sea toda esta fila de torretas, ¿vale? Vale. Para que, digamos que… Cuando queramos… Esto es… Línea, torre… Cuando queramos tal… Claro. Hacemos cuál? Torretas, uno. La munición, porque viene por dos líneas. ¡Me cago en! Esto, no. Tiene que venir por una sola. Hostias. Uy, que aquí necesito pensar como cuando pensábamos en factorio. ¿Quieres que terminemos aquí? Y… ¿Has pausado? Madre mía. Sí, sí, lo he pausado. Estamos en un minuto 34. ¿Cómo lo ves tú? No, tío. De repente una pausa. Digo, ¿esto qué es? Una pausa dramática, ¿sabes? Lo veré bien. Dejalo por aquí. Hacemos la siguiente… Sí, tío. A ver qué pasa. ¿O quieres seguir a morir a este? No, no, no. Que me está dando un pequeño infarto. Dejame un segundo con mi infarto. A ver si se me pasa. Ay. El infartillo. Ya está aquí, tío. El paro cardíaco. Lo tengo que despedir yo, ¿verdad? Si tú quieres. Con mi infarto y todo. Nada, chavales. Lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os está costando un buen like, suscribiros si no lo estáis, nos vemos en el próximo capítulo de Factorio. Pero no de tranquis, tené cuidadito. Adiós. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.